Estoy en Vendamento, Guadalajara, una hacienda de... Hola, nos vamos a empezar a ir bien con este chaval. Sí. Ahorita veníamos en taxi y él venía grabando con un promotor de aquí, el cabrón. Toma mi video ahí luego. Ya está. Está grabando, eh. Saludos familia desde Guadalajara, Oregón, Juárez. De algunos lugares de Estados Unidos, mis sobrinas. Saludos, besos a todos. Listo. Bien más denso. El pescado mayo. Está rico, ahorita se cayera.